El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, una vez más, después de un fin de semana de risas, besos, caricias, de caídas, de dudas, de tantas cosas que nos sorprenden todos los días con nuestros niños, estamos una vez más en Paso a Paso. Bienvenidos a quienes se conectan a esta hora para tejer hogares, al lado de Mónica Londoño y Leonardo Jiménez. Mónica, ¿qué más? ¿Vieron o qué? Ah, güey, como vino con la energía on top. Bienvenidos. Gracias de nuevo por acompañarnos, por estar ahí detrás de estas cámaras, haciendo equipo, porque eso es lo que hacemos aquí. Uno se va apoyando, se identifica en cada una de las historias, con unas más que otras. Pero bueno, esto se ha vuelto una comunidad muy grande. Gracias a ustedes por replicar el mensaje, por recomendarlo tanto, por los buenos comentarios, por agradecerlo, sobre todo porque lo hacemos con mucho amor. Y también agradeciendo mucho, porque no solo son ustedes quienes aprenden todos los días, Paso a Paso, a tejer hogares. Leo y yo también lo hacemos con el alma y con el corazón. Y esa es nuestra misión, que aprendan de la mano nuestra. Le he mandado muchas luces desde Cali. Una persona que me encontré el sábado y me dijo, no me pierdo el programa, un señor, abuelo ya. Muchos abuelos. No pierdo el programa, sigan haciendo lo que hacen, como lo hacen, que les luce mucho la forma como lo hacen. Me dijo así. Tan bonito. Muchos, muchos abuelos que he entendido que han asumido ese rol de ese abuelasgo, en términos de paso a paso, como el de llevar el mensaje. Y cuando ese mensaje no es escuchado, pues entonces el de aplicarlo ellos, así otros no quieran oírlo y por ahí se empieza. Eso está muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos los abuelos hermosos, manos derechas, izquierdas, pies, cabezas, orejas, de todos nosotros en esta crianza de los hijos. Y a propósito, mañana los esperamos muy conectados porque el tema va dedicado a ustedes. A los abuelos. Hoy está dedicado a las mamás, a las madres en embarazo, a las que están atravesando, no sé si sea correcto decir, la etapa perinatal. Es que perinatal, perinatología, es un término como un poco extraño, nuevo para muchos de nosotros. Pero sí vamos a hablar de eso, de salud mental perinatal y relacionada también con el tema del apego. Un tema que debe cuestionar mucho a las mujeres. Nos cuestiona también a los hombres que acompañamos ese embarazo también. Sobre todo cuando uno ha escuchado hablar de ese vínculo que debe haber entre la madre y el bebé. Cuando uno ha escuchado hablar de la depresión postparto. Cuando uno ha escuchado hablar de tantas cosas que le esperan una vez nazca el bebé. Y que también no se sabe en pareja y en familia cómo tratar esos temas. Diría yo sobre todo el apego como salvavidas de esa salud mental de una madre gestante y una madre en su periodo de postparto. Hay una delgada línea, muy delgada entre ese periodo de postparto, el puerperio y todo lo que sentimos y todo lo que se alborota, se revuelca y la depresión postparto. Muchas veces nos sentimos, claro, como alborotadas, como que no nos hallamos. Pero es normal hasta cierto punto porque hay muchos cambios en la vida. Hay que adaptarse a un nuevo ritmo, a un nuevo estilo. Pero esa delgada línea puede sumar a favor o en contra y es necesario aprender a identificarla. Todo eso tiene que ver con el apego, como les estaba diciendo. ¿Por qué esta figura aparece como el rescate de esa madre en esos momentos difíciles, no solo en el puerperio, sino por supuesto en la gestación? Cuando hay un montón de cambios aparentemente no visibles y no tangibles, más allá de la barriga. Pasan un montón de cosas que no podemos ver y no podemos tocar. Y eso hace este periodo que se vuelva, digamos, un poco más difícil de comprender. Y en eso nos vamos a centrar hoy. Esa salud mental de una madre. Además, porque todo el mundo, y en eso, o por eso más bien, hemos pasado, creo que todos, la opinadera de los demás. Haga esto, ponga los pies para allá, duerma del lado con la almohada, tómese esto, haga lo siguiente, no se rasque la barriga, use esta crema. En fin, cuando empieza el opinómetro a sumar, uno se quiere enloquecer y eso definitivamente afecta la salud mental de una madre. Pues de ello vamos a hablar hoy. Vamos a tocar el tema en profundidad a propósito de un evento que les hemos venido contando. Se va a realizar en agosto, que tiene que ver sobre el apego. Y ya volvemos después del video, entre otras, para contarles nuevamente de qué se trata y cómo pueden participar. Este video que tiene todo que ver con el tema, así que paciencia. Mamás. Un periodo importante para mamá, bebé y para uno también como pareja que está ahí y muchas veces no sabe qué hacer. ¿Qué turno le toca esperar en ese proceso del apego? Si se mete de una, si uno es un paradero ahí que debe esperar a que le toque para que se haga ese vínculo estrecho entre madre e hijo primero, o eso es simultáneo, ¿cómo es la cosa? Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Salud mental perinatal y la línea está abierta. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, para que nos compartan todas sus dudas y su experiencia también, si ya lo han vivido, si están en ese proceso con sus bebés. Pues hablando de experiencia, démosle paso de una vez a la vida real para que nos relate la suya. Aquí está la vida real. Miguel ya está en un camino de 33 semanas y viene protegido, amado y querido por Sara Villegas, que está hoy como nuestra vida real en Paso a Paso. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va ese embarazo de Miguel? Ay, muy bien. Bien. Ha sido un proceso que he disfrutado mucho, en el que he sentido muchas cosas. Al principio fue una felicidad, luego pasé como una etapa de angustia, luego otra de felicidad combinada con angustia y así he llegado hasta los siete meses y medio que tengo ahora. Y no, pues ya esperando a que nazca, que ya siento como que se llegó el día. Entonces tengo muchas preguntas todavía. Hagamos un repaso por esos estados de ánimo. ¿Qué ha pasado entonces y por qué ha estado marcado, cuándo ha sido el cambio? ¿Qué es lo que ha pasado durante este embarazo? Bueno, desde el principio muy feliz. Y siempre ha sido pues una felicidad muy grande porque lo estábamos buscando, lo queríamos pues. Pero yo realmente no, creí que estaba muy preparada para ese tema, pero todas esas emociones que se han venido presentando a medida que he avanzado en el embarazo, no las he, pues llegó un punto en el que no las entendía, entonces tuve ya que buscar como orientación. ¿Ese punto llegó en qué periodo? Yo creo que empezando los cuatro meses fue que empecé. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Empecé a sentir angustia, de pronto a sentir que de pronto no iba a ser capaz. Pues me ponía triste por ciertas cosas que de pronto no era capaz de entender ahí mismo. ¿Hubo algo específico que detonara esa angustia o ha sido todo el proceso en general? Un evento específico no, pero sí mientras yo ya me fui viendo diferente, cuando ya me empezó a incomodar dormir y todo eso, fue que empecé... Ah, bueno, y también lo que vos decías ahorita, lo que la gente le dice a uno. Eso le aumenta a uno mucho la angustia. ¿Qué te decían, por ejemplo? A ver, ¿qué le dicen a uno? Te vas a llenar de estrías primero, no comas esto que te vas a engordar, te va a dar diabetes gestacional porque te estás comiendo una chocolatina, a mí me encanta el dulce, entonces empiezan... No, es que te va a dar diabetes, pues no sé si me va a dar o no, pero entonces ya usted se predispone a que le va a dar la diabetes. Dormir para cierto lado es malo, que si no te levantas a tal hora, entonces el niño se va a acostumbrar a que tiene que estar despierto toda la noche, bueno, cosas como esas. ¿Y en qué momento sentiste que necesitabas buscar ayuda, que no podías como sola con ese proceso? Porque en medio de todo uno se prepara, ¿sí? Pues con tanta habladuría que hay al respecto de los embarazos, uno de cierta manera está blindado y preparado como para que eso sea a veces incluso más de lo que realmente es. Pero ¿en qué momento dice uno, no, esto ya no es normal, yo no puedo sola, necesito ayuda? De pronto cuando ya todas esas ideas no podía sacármelas de la cabeza y comenzaba como un estado de hipersensibilidad. Entonces a llorar mucho, a... Empecé a leer muchas cosas en internet y ninguna de las que leía me... Como que encontraba como que... Me encajaba. Sí, no, como que todo era diferente, entonces yo decía ¿cuál de todas es la verdad? Entonces ahí fue donde ya tuve que buscar como una orientación también porque, ah, bueno, lo de la depresión postparto también me dio mucho susto porque la gente le dice a uno, a mí me dio, eso es inevitable, a todas les va a dar, te va a dar una depresión horrible, pero yo igual que con la duda será verdad, ¿qué es la depresión postparto? No sabía. Pues buscó ayuda y ya nos va a contar entonces qué fue lo que pasó o empezó a suceder a partir de ese momento. Nos vamos a la línea. Está Rocío en el 268-6033, tía de Tomás. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va Rocío? ¿Qué edad tiene Tomás? Tomás tiene tres años y medio. Muy bien, ¿y cuál es tu inquietud como tía? No, verdad, para contarles una pequeña experiencia justo del tema de hoy que estaban hablando muy importante de esa preparación de las madres y cuándo nace el bebé acerca de la depresión postparto. Adelante, te escuchamos. Justamente la mamá de Tomás David no cumplió todo el periodo que se requiere de recuperación, ese periodo de los 40 días más el tiempo que le dan en la empresa de trabajo para estar con su bebé. Ella es desesperada por trabajar antes porque necesitaba económicamente, porque no tenía un apoyo en la pareja, en la familia adecuado. Entonces, cuando Tomás David tenía dos meses, empezó a trabajar. Y de hecho, la invadió la depresión postparto. Fue unas emociones muy fuertes. Y les cuento que ella estuvo demente, se volvió demente justamente por eso. Entonces, lo importante que es cumplir todo ese periodo que se necesita de todas las mamás para recuperarse. Y en las empresas, el tiempo que les dan, cumplir todo ese periodo también es muy necesario. Rocío, ¿ya la mamá de Tomás está bien? La mamá de Tomás tuvimos que llevarla a muchos tratamientos. Desafortunadamente con la EPS no se pudo, nos tocó particular todo porque las EPS son muy lentas. Y lo hicimos particular y afortunadamente se recuperó. Pero fue muy, muy difícil para toda la familia. Me imagino, pues un abrazo fuerte y gracias a ese equipo que ayuda a soportar esos momentos difíciles porque eso, uno no está nunca preparado. Uno sabe que puede pasar, pero uno cree que a uno nunca le va a dar. Y esas cosas llegan en el momento menos esperado. Muchas gracias por compartirla, lo hablaremos ahorita con la experta. Lo importante que es tomarse esos días y qué hacer en esos días, por supuesto, junto al bebé para favorecer el vínculo, el apego, que es el que nos va a sacar o nos va a rescatar esa salud mental. Entonces, buscaste ayuda y qué empezó a ocurrir, qué te diagnosticaron, qué te dijeron y qué empezaron a hacer. No fue tanto como un diagnóstico, fue como más una explicación, ¿cierto? Porque pues ante la angustia que yo tenía y ya la ansiedad que no podía controlar, pues la persona a la que yo acudí, lo que hizo fue más bien explicarme y darme tranquilidad sobre eso porque ella me dice, son cosas normales pero que uno tiene que manejar para no colapsar. O sea, no es que estés enferma, no es que tengas un problema, no. Te están pasando cosas que son normales y se manejan de esta y esta forma. ¿Cuál ha sido el papel de tu pareja en todo este proceso? ¿Se ha contagiado de esa ansiedad? ¿Te ha animado? Sí. ¿O ha sido el polo a tierra? ¿O están los dos por allá? En ocasiones desde el polo a tierra y en otras ocasiones como que ayuda a que yo me estrese más. Porque como es el primer hijo de los dos y él está tan ansioso también por recibirlo, porque esté bien, eso también es otra cosa. Entonces ante la menor cosa que a mí me dé como un mareo, una náusea, lo que sea, un dolor por aquí, él ya se quiere salir para el hospital corriendo, ya llama a todo el mundo. Entonces a veces es la persona que me hace generar más ansiedad y otras veces es el que me tranquiliza, por ejemplo, si estoy triste o algo así. Pero de todas maneras, el hombre siempre es la primera causa de estrés y ansiedad de una mujer. Tenga hijos o no, a uno siempre le achacan. Sí, es verdad. No, le achacan no, pero usted lo dijo, es la primera causa. Pobre hijo, lo achacan a uno, uno tiene ahí como de frente así, pero bueno. Cuando te explicaron lo que estaba ocurriendo y te dijeron qué hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, ah, bueno, hay otro tema importante y fue la pérdida de la memoria. Yo me mantengo ya distraída, todo se me olvida. Entonces ella me explicó qué es lo que pasa, que es que el cerebro tiene unos cambios, entonces a uno se le empiezan a olvidar las cosas. ¿Qué hice yo? Como crear conciencia de esas cosas, no dejarme llevar por esos sentimientos. Entonces en el momento en el que yo siento que voy a angustiarme mucho, yo lo pienso dos veces, me pongo a hablar con Miguel, entonces él se empieza a mover, entonces yo empiezo como a sentir como esa conexión con él y me tranquilizo de alguna manera. Es algo que está como, lo tengo como ya programado dentro de mí. Hay una bloguera que quiero yo mucho, no sé si la sigues, que se llama Nomás Sopa Mamá, que tiene una colección de camisetas y hay una de ellas que dice, desde que soy mamá, chao memoria. No, no, me la va a comprar. Va a que te la bocas y la buscas con mucho amor, porque no es a la única que le ocurre. Pues de hecho, esta camiseta creo que es la viva muestra de eso. Entonces empezaste, digamos, un poco a hacer conciencia de esos momentos de crisis. Sí, aunque claro que no es el 100% de las veces lo logro. Incluso tuve, hace poquito, pues les cuento rápido, el tema del esterilizador de los teteros, eso para mí fue un drama horrible. Puede ser una bufa. Y entonces, pues hay que comprar este, no, para mí fue lo peor. Entonces cuando fui a comprarlo, no encontraba el que me habían dicho que era, entonces como era diferente, entonces yo ahí mismo me generó tanta angustia que ahí me puse a llorar. Porque no iba a ser capaz de comprar el esterilizador, entonces no iba a ser capaz de hacer otras cosas, entonces me llené pues de sentimientos. Pero ya después pensándolo bien. ¿Lo encontraste o lo compraste? Sí, lo encontré. O sea, ya después de mucho, no es que me puse al huevo. Pero sí al otro día lo logré, pues como superar. Pero son cosas que para la gente pueden ser muy bobas, pero que a uno se le hacen, y me imagino yo que son cambios hormonales de uno, que uno no se explica. Entonces si uno era... ¿No eres así normalmente? No, no eras así, no se te hacía un mundo por cualquier cosa, no te llenabas de angustias, no te afectaba tanto lo que dijera la gente. No, no siempre, pues en algunas cosas sí, pues porque obviamente uno no es perfecto, pero no tanto como ahora. Porque como es una experiencia nueva, uno no sabe qué está pasando ni qué va a pasar, entonces uno cree que lo que le pasó a la otra le va a pasar a uno. ¿Te crees ahora con la ayuda que has recibido, con la información que tienes, te sientes un poco mejor preparada para lo que viene? Sí, ya estoy más tranquila, que es lo más importante. No puedo decirte que ya me siento la supermamá, pues la que ya lo sabe todo. Pero en temas de estabilidad emocional sí me siento mucho más tranquila. Una de las cosas que más angustia, digamos, en este periodo es preguntarse, bueno, ¿y cuándo nazca qué? Y la ansiedad de la que hablamos ahora, de la que tú misma hablaste, ya lo quiero conocer, ya quiero que esté aquí, ya el papá quiere que llegue. Bueno, se empieza a aproximar la fecha y uno es, ya, ¿será que ya? Cualquier cosa le causa, digamos, ansiedad. Eso, ¿cómo lo estás manejando y cómo te estás preparando para que una vez llegue, pues puedas manejar más tranquilamente ese periodo? Pensando mucho en él, hablándole, como te digo, mucho, contándole que ya casi es el momento, que ya el papá le consiguió tal cosa, que ya le tenemos todo listo. ¿Fecha probable de parto? 30 de agosto. Estamos en julio, bueno, sí, necesito el arco. Entonces, yo creo que la comunicación con él, así él de pronto no está entendiendo todo lo que le estoy diciendo, a mí me genera tranquilidad, pues, de que él sepa que yo lo espero, que el papá lo espera. ¿Tú sientes que él te escucha? Sí, claro, porque muchas veces estamos hablando, yo le hablo y él ahí mismo como que se mueve, entonces siento yo que eso es que sí. Y el vínculo de él, escucha. Ese vínculo tuyo con él se ha establecido, digamos, a través de la comunicación verbal, pues, hablarte, relájate, tranquilizas, hace de cierta manera que sientas que están conectados, que él está entendiendo, y cómo ha sido ese vínculo del padre. ¿También lo hace? Sí. ¿O eso te lo deja como a ti? Al principio... O sea, es tanto su acelere que... No, 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 pues, porque hay algunos que crean esa barrera. Él es. ¿O cree uno que es mejor darle su espacio? Que sea más sano. Pues, él, de hecho, es muy acelerado siempre, él siempre está en la carrera, él siempre tiene algo que hacer, siempre tiene, pues, como muchas ocupaciones, pero yo lo que he hecho, pues, de a poquito, porque no fue de una, fue empezar a decirle que le hablara. Al principio no se sentía muy cómodo, pues, porque como él no lo podía sentir que se moviera y yo no tenía, pues, una barriga muy grande, no sentía como... La primera vez que lo pateó, entonces, él ya dijo, ah, bueno, entonces, sí, pues, de pronto él se demoró mucho en caer en cuenta de que lo podía hacer. Y siempre tengo una rutina de que todas las noches antes de acostarnos le digo que lo salude, que le dé un besito, que le hable, y él se le mueve, entonces él se siente ya como involucrado en el proceso. Lo empecé a hacer desde el principio. Me funcionó ya después del sexto mes, pero con él ha sido así. Y seguramente lo sentirá, eso es tan bonito, porque me acuerdo en este momento, a mí me pasaba, le hablaba lo mismo a mi hijo, pateaba a Miguel, a Miguel también, y a David, y uno a veces le cuesta creer que se genere con uno también ese apego y ese reconocimiento. Y fue muy curioso porque cuando salió la enfermera con él, después del parto, él venía llorando, y apenas yo hablé, ahí mismo se dice, entonces uno me reconoció, y ese sentimiento es tan inexplicable. ¿Desde eso le tenía miedo? Continuemos. ¿Qué dice tu esposo frente a todas estas angustias de las que te llenaste en algún momento? ¿O no tocan mucho el tema? Cuando le dijiste, necesito buscar ayuda, bueno, ¿qué pasó como en el grupo familiar cercano? Pero está tan empeliculada, me imagino que es la reacción normal. Claro, pero estás llorando por esa uva. Y no le dice, sí, pero yo qué hago si no me puedo controlar. No, él me dijo, no, si necesitas orientación, pues claro, anda y mira a ver cómo te va. Pero yo realmente sentía que la necesitaba, pero es por eso, porque yo no quería que mis sentimientos o mis reacciones de pronto exageradas le fueran a hacer daño a él. Siempre pensando en él, ni siquiera en mí, más en él. Y más en que cuando naciera, él no fuera a sentir que yo estuviera angustiada, porque sé que eso también le puede generar a él angustia. Pero eso no ha afectado en ningún momento la relación entre ustedes dos como pareja. No. Porque definitivamente cuando llega un hijo se pone a prueba. Y cuando llega un hijo, me refiero cuando, desde que llega como al vientre. Pues yo creo que va a ser diferente cuando él esté acá, pues cuando Miguel esté ya aquí, lo podamos ver y ya pues él esté. Pero mientras el proceso, él ha sido como muy comprensivo. Al principio no entendía y fue difícil, pero luego lo logró entender. No sé si yo hice algo para que lo entendiera o simplemente él lo entendió porque quiere mucho su vida. ¿Cuál es el temor más grande que en este momento tienes? En este momento el temor más grande, pues que cuando Miguel esté acá, no se vaya. O sea, yo quiero que nazca bien, no quiero que nazca con problemas. Por ejemplo, me da mucho susto ese tema de que les da reflujo y se ahogan. Pues esas cosas son las que más susto me da y que yo logre identificar cuando él necesite algo y yo poderlo atender bien. Bueno, por ahí te hice un programa de televisión, paso a paso. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos tu historia. Sé que muchas se están sintiendo en este momento identificadas y otras también dirán, ay, pues está tan bobo, llorar por eso. Pero bueno, ese es el día a día que nos toca a las mamás. A unas les da más duro que a otras y aquí estamos es para apoyarnos, para identificarnos y para construir entre a quienes les ocurra una posible solución. Ese es nuestro propósito hoy, así que muchas gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes. Y todo va a estar bien. Ánimo. Muchas gracias. Ánimo, Sara, muchas gracias por acompañarnos. Y esperamos en Mamarazzi la foto de Miguel, una vez esté con nosotros. Vamos a ir a una pausa con el dato y ya regresamos a paso a paso. Más que dato es la frase que hoy nos dice, hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles nuestros mejores ejemplos y de nosotros aprender a tomar coraje. José Saramago nos regala la frase, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Otra vez, póngalo otra vez, Jero. Hágalo lo que hace Michael. Un, Jero. Una, dos y tres. Este merece un aplauso. Michael y el orio están en nuestro Mamarazzi haciendo el juego de los lápices que vimos aquí en Paso a Paso, en los juegos en familia, actividades para vacaciones. Chévere, yo lo he seguido haciendo. ¿Sí? ¿Cuántos llevo? Ahí voy poquito mejor con el récord. Calladito, calladito. No he pasado de nueve, ya Miguel y ahí casi me superan. Recuerden enviar a Paso a Paso arroba telemedellin.tv sus videos y fotografías como estos para nutrir ese archivo de recuerdos que a ustedes les quedan en el corazón y a nosotros nos queda también en el recuerdo de Paso a Paso. Vámonos de una vez con nuestra experta en nuestro programa. Juliana Vergel está con nosotros, ella es médico-psiquiatra. Bienvenida a Paso a Paso. Hola, Juli, bienvenida. Además, mamá de María Fernanda que tiene 16 meses. 16 meses, sí. O sea, lo tiene reciente el tema, ¿no? Sí. Sí, bien, eso me gusta. Salud mental y perinatología, eso tan difícil de pronunciar, que todavía es más difícil de digerir y de sentir y de entender qué es, a qué se refiere concretamente. Mira, cuando nosotros hablamos de salud mental perinatal, ¿cierto? Es el bienestar, todo este estado de bienestar que tiene la mamá o que debe tener la mamá y que por lo tanto también debe tener el bebé que viene en camino, ¿cierto? Y comprende el periodo que va desde el inicio del embarazo hasta el primer año después de haber nacido el bebé. Porque cuesta tanto, digamos, ese bienestar de la madre. Sí, es que existen muchos factores como que se pueden poner a favor y muchos en contra, ¿cierto? Entonces, digamos que entre las cosas que a veces tenemos en contra es que la gran mayoría de mujeres quedan en embarazo y es sorpresa, o sorpresa estoy en embarazo, entonces nos trunca un poquito las metas o las cosas que teníamos o los planes que teníamos a corto plazo. Muchas veces no tienen una pareja estable, ¿sí? Entonces, el no tener pareja, el no tener muchas veces estabilidad económica porque yo vivo en la casa de mis papás o porque tengo un trabajo que no es muy estable. Asociado a eso, a todos los cambios hormonales per se del embarazo, ¿cierto? En donde empiezan a subir y a bajar hormonas que generan cambios a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto de las emociones hacen que conseguir esta estabilidad durante el embarazo y después en el posparto no sea tan sencillo. Esto último, digamos, es la explicación a casos en donde lo primero no se cumple, es decir, caso concreto, nuestra vida real, un bebé sedado, planeado, una pareja estable y aún así tambalea ese periodo. Claro. Lo que pasa es que es importante como aclarar algo, ¿cierto? Y diferenciar algo. Una mujer puede estar deprimida durante el embarazo, ¿cierto? O ya en el posparto. Y en el posparto tendemos como la tendencia a no saber diferenciar si es una depresión o un término que nosotros manejamos que se llama baby blues o maternity blues, que es como estas primeras dos o tres semanas después del posparto y a partir del segundo o tercer día después del posparto, donde por la caída que se da de estrógenos, empiezan unos síntomas de me siento triste, yo no voy a ser capaz de cuidar a mi bebé, que no sé cómo cambiarlo, necesito ayuda, etcétera, ¿cierto? ¿Pero a todas nos pasa? Hasta el 80% de las mujeres les puede pasar esto. O sea, es algo muy frecuente, pero no es depresión posparto, porque esto se resuelve solo y se resuelve más o menos, debe durar menos de dos semanas, esto siento más. Ah, sí, al contrario, menos de dos semanas. Menos de dos semanas. Para que no sea una depresión posparto. Si va más allá de ese tiempo, ya puede empezar a determinarse como una... Claro, porque uno empieza a hablar de depresión posparto cuando los síntomas empiezan después de la segunda o tercera semana del embarazo. O sea, si yo tengo mi bebé, ¿cierto? Este empieza mucho antes, el baby blues. Claro, tengo mi bebé. A los dos o tres días empiezo con estos síntomas, con lloradera, con esta sensación de incapacidad y todo, pero esto me va a durar más o menos dos semanas, ¿cierto? Si yo tengo mi bebé, estoy bien, tranquila, todo. Y a la segunda, tercera o cuarta semana empiezo a presentar estos síntomas, ahí sí estamos hablando de una depresión posparto. Y si a los dos o tres días me siento triste y pasan dos semanas y... Podemos estar entonces hablando de que puede haber también un baby blues y una depresión posparto. O sea, un baby blues que desencadena en una depresión posparto. Claro. Pero lo que ocurre primero siempre es un baby blues. Un baby blues, exacto. Que es debido a los cambios hormonales a la caída del estrógeno. Vamos a ir a la línea porque está Ángela con nosotros, mamá de Isaac y María. Ángela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud o tu aporte a nuestro tema hoy, Ángela? Bueno, básicamente quisiera como comentar mi historia y que la médica me diga si yo presento pues como este cuadro. Mi hija se llama María y durante todo el embarazo fue un embarazo muy difícil porque hicieron varios diagnósticos errados. Entonces, al momento en que María nació, todos de pelo parado pensando pues que la niña venía mal. Afortunadamente no, la niña está bien. Pero entonces durante todo el embarazo fue una angustia, una lloradera, no dormía bien, no comía bien. Bueno, nace María, nace bien, pero sigo yo con esa angustia. Ya María tiene siete meses y en estos momentos me pasa que tengo lapsus donde me quedo como en el limbo, como yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser una buena mamá, lloro mucho, me da ansiedad. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Debido a eso, a esa depresión que yo sentí, pues que me dio depresión, no la amamanté. Entonces, más horrible todavía porque me siento que no he sido una buena madre. Entonces, quisiera saber en ese caso qué recomendación me hace la doctora porque si tengo que ir particularmente donde un médico, es eso básicamente. Ángela, perfecto. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, tus dudas, Juliana. Bueno, el caso de Ángela en realidad es un caso que se presenta con relativa frecuencia, ¿cierto?, donde nos llenamos de ansiedad y de angustia por un diagnóstico que puede venir nuestro bebé, entonces eso hace que estemos absolutamente todos estresados, todo el embarazo y estos síntomas pueden persistir. Digamos que el caso de Ángela es un caso que demuestra que hay una depresión que empezó en el embarazo y que continúa ahorita en su posparto. Mi recomendación, ¿cuál sería? Efectivamente, buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda profesional, consultar con un médico psiquiatra, un médico psiquiatra que esté sensibilizado como en el tema de la maternidad y de ser necesario evaluar la posibilidad de empezar algún tipo de tratamiento farmacológico. Perfecto, aquí hemos hablado muchas veces de la importancia del establecimiento de un apego seguro, un apego sano, un apego saludable entre la madre y el bebé. ¿Qué relación tiene este apego con la salud mental? Yo decía ahora que aparecía como salvavidas para rescatarnos, digamos, de toda esa nebulosa de sentimientos en la que nos encontramos, muchas veces contradictorios, pero realmente ¿qué significado cobra el apego frente a la salud mental de la madre? El apego es muy importante y mira que el apego, contrario a lo que uno pensaría, se empieza a desarrollar desde antes de uno estar en embarazo. O sea, imagínate, solamente la mujer o cuando está niña y tiene el deseo del muñeco, de que quiere la muñequita, que quiere ser mamá en el futuro, eso empieza a desarrollar el apego en una persona, ¿cierto? En una mujer. Ya cuando está en estado de embarazo, el apego se empieza a fortalecer como nos lo estaba describiendo ahorita a Sara, ¿cierto? Yo siento a mi bebé, yo le hablo, él me patea, empieza esa comunicación entre mamá e hijo o hija y esto hace que sea un protector, de hecho, para la salud mental de la mamá. Cuando una mujer desea a su bebé, anhela a su bebé, se conecta con su bebé, sueña con él, se lo imagina de alguna forma, o sea, empieza a generar esta vinculación, eso es un factor protector de depresión postparto. Y si no hay esa conexión, si no se da, por más que se busca. Mira, hay muchas mujeres que también les pasa eso, ¿cierto? Como que yo no logré conectarme en mi embarazo, sí, yo sentía que crecí, ese moví, yo como que no me atreví a tocarme porque es que era súper raro, entonces, ¿cómo me iba a tocar la barriga y cómo me iba a poner yo a hablar a alguien que no sé si me está escuchando y todo? Pero siempre hay una oportunidad de entablar un apego y una vinculación, o sea, en el postparto se puede hacer, en los primeros meses, en los primeros años, siempre se puede hacer. Lo importante es llegar como a ese punto de vincularte con tu hijo de alguna manera porque el apego es el desarrollar esa figura que represente seguridad para tu hijo, ¿cierto? Entonces, que cuando él te vea, diga, ah, listo, está mamá o está papá o está la persona que me cuida, mira que no necesariamente tiene que ser exclusivamente la mamá, sino un cuidador cercano, un familiar cercano, entonces, como están ellos presentes, yo me siento seguro, puedo explorar lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, lo importante es desarrollar en algún momento esto para que el bebé pueda estar, sentirse seguro y pueda desarrollarse de una manera más plena a nivel de su salud mental. Vincularse con el bebé, sin descuidarse también como mujer o como mamá, porque me llamaba la atención algo que dijo Sara, yo siempre estoy pensando en él, eso mucho más que en mí. ¿Qué tan contraproducente puede ser eso o qué tan favorable puede ser para gestionar ese apego? No, yo pienso que eso es algo como innato a la naturaleza, me hago entender, o sea, todas las mujeres cuando estamos en embarazo y cuando ya tenemos a nuestra cría, hablando como en términos de la naturaleza, lo ponemos a nuestro bebé primero que a nosotros mismos, porque ese bebé depende del todo de nosotros, ¿sí? Entonces, al principio es normal que la mujer no se preste tanto atención en términos de lo físico, entonces la mamá con la moñaca, sin arreglarse, sin maquillarse, se baña en dos minutos, porque entonces él tiene que estar pendiente de su bebé y su mundo empieza a girar en torno de este. Pero cuando ya el bebé empieza a ser un poquito más independiente él, y cuando se empieza a desarrollar este apego de una forma más segura, uno se da cuenta que el bebé es capaz él solito de empezar a hacer cosas, inclusive desde muy chiquito, y que yo puedo empezar también otra vez a cuidarme yo, mi imagen, a sentirme también mujer y no solamente mamá. Movimiento libre, libre. Más allá de ese vínculo que aparece como al rescate de esa salud mental de esa mujer, ese establecimiento de ese vínculo entre los dos, ahora, ya vimos para qué le sirve a la mujer, para qué le sirve al hijo en su desarrollo. Le sirve precisamente también como protección en su salud mental. Hay estudios que han mostrado que cuando no se desarrolla un vínculo seguro, sino un apego, un tipo de apego ansioso, desorganizado, ese tipo de cosas predisponen a enfermedad mental, e inclusive pueden predisponer también a enfermedades metabólicas como la diabetes, como la hipertensión y todo. Sí. Porque les genera mucha inseguridad, ¿cierto? El no sentirse protegidos, el no sentir que hay una figura ahí, y eso hace que se liberen sustancias en el organismo, una sustancia que se llama cortisol, que el cortisol lo que hace es que cuando nos asustan o cualquier cosa se libera para ponernos en estado de alerta. Si un niño todo el tiempo está como en estado de alerta, ¿cierto? Este cortisol se mantiene alto, y un cortisol alto a nivel basal puede producir alteraciones metabólicas a largo plazo. Mire usted. Inclusive, perdón, inclusive eso puede pasar desde la barriga. Si tengo una mamá que está deprimida en el embarazo, si tengo una mamá que es demasiado ansiosa, ¿cierto? No como las ansiedades que nos describía Sara, que están dentro de lo normal, sino que se hubiera desbordado en esa ansiedad, si no hubiera buscado la ayuda en el momento preciso. Eso también genera estos niveles altos de cortisol en la madre. Ese cortisol inicialmente el bebé lo puede como transformar, pero llega el momento en que sobrepasa, y ese cortisol llega al cerebro del bebé, y nos genera un bebé muy activo, muy ansioso, muy preocupado, y es cuando dicen, ah, es que el niño tiene una hiperactividad, es que el niño tiene... Hasta allá llega. Exactamente, el niño es muy inquieto, etc. Andrea está con nosotros en la línea, mamá de Jacobo. Andrea, bienvenida. Hola, Leo, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de que participes en nuestro programa. ¿Qué edad tiene Jacobo? Tiene un año y medio. Año y medio, muy bien, ¿y cuál es tu inquietud, Andrea? Pues primero quiero saludarlos, un fuerte abrazo para ti y para Mónica. Muchas gracias. Que pues desde que estaban embarazó hoy el programa, y me han ayudado bastante resolviendo muchas dudas, y he sentido pues como un gran apoyo con todos los programas. Y también un abrazo para Mónica por el proceso tan bonito que está llevando con su mamá. Un fuerte abrazo y que sigan adelante. Muchísimas gracias, me he sentido súper acompañada. Gracias a ustedes. Y bueno, y con relación al tema, pues, o sea, yo quiero consultar es porque a mí me ha afectado mucho desde el embarazo y en este momento me ha afectado mucho el tema de la memoria y de mi peso. Entonces, para ver si la experta me asesora con relación a eso, qué puedo hacer con relación a mi memoria, que he perdido demasiado la memoria. O sea, me acuerdo de todo lo relacionado con mi hijo, pero las demás cosas se me olvidan demasiado fácil. Entonces, y con el peso, que he perdido también mucho peso. Andrea, ¿a qué fue que llamaste? Espero que no se le haya olvidado. Pues sí, esto pasa, evidentemente. Ya van dos historias de muchas que uno escucha a diario y tiene que ver con los, digamos, procesos fisiológicos que el cuerpo experimenta durante esta etapa. Y en este caso, lo que sí me parece interesante abordar es que ella está preocupada por su peso, contrario a lo que todas pensaríamos, no por la ganancia, sino por la pérdida. Mira, en realidad eso es como cada cuerpo es diferente, ¿cierto? Y hay varias cositas ahí. Lo de la pérdida de la memoria se puede producir o se produce porque precisamente durante los nueve meses de embarazo el cerebro de una mujer se modifica de tal forma que empiezan como estructuras que están más apagaditas a encenderse, ¿cierto? La amígdala que es la que nos dice hay que estar alerta, que es una parte pues del cerebro. En el embarazo queda primando la parte de la amígdala y se apaga un poquito más la corteza cerebral que es la que nos dice como tranquilo, todo está bien, vamos a pensar y a procesar un poquito más. ¿Por qué necesitamos esta amígdala así superprendida? Porque si el bebé llora, yo necesito brincar a saber qué es lo que está pasando mi bebé y eso normalmente en una situación pues común no pasaría. Entonces, todos estos cambios, además se producen algo de edema cerebral durante el embarazo. Entonces, estos cambios llevan a que la pérdida de la memoria sea una cosa bastante frecuente. En teoría, lo que dicen los estudios es que esta pérdida de la memoria empieza como a ser menor después del segundo año del bebé. O sea que Andrea todavía tiene unos seis meses de pérdida de memoria, ¿cierto? Y en cuanto a lo que estaba diciendo del peso, pues cada cuerpo es diferente, ¿sí? Hay mujeres que quedan con mucho peso, hay mujeres y les cuesta mucho trabajo bajar de peso, hay mujeres que quedan con un peso menor y les cuesta trabajo como volver a su peso. Entonces, esto es como muy relativo y de acuerdo al metabolismo de cada quien. Pero ¿y cómo va a aceptarlo? En términos de salud mental, si ella se debe estar también atormentando. Claro, ese es un proceso que hay que empezar de fortalecer el autoestima, de mirarse al espejo y empezarse a aceptar y darse cuenta que el hecho de que yo acepte lo que veo no tiene que ser que me guste. Que eso es algo que uno a veces piensa que es que yo quedé con esta estría aquí en la barriga, no, entonces me la tengo que aceptar y me tiene que gustar y si no me gusta me atormento. No, yo acepto esa estría, no me gusta, la odio, pero la acepto. Y eso hace que el proceso sea mucho más fácil en términos de salud mental. Rocío, lo mencionaba en la primera llamada, la importancia de cumplir ese periodo de recuperación de una mujer para evitar la depresión postparto, para generar ese apego. ¿Qué tan importante es ese periodo? Y cuando no sean las condiciones, porque por alguna razón haya que empezar a trabajar tal vez antes de tiempo o cualquier circunstancia que se pueda dar, ¿se puede recuperar ese tiempo? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces pensamos que nuestro bebé nos necesita 24 horas al día y si no estamos encima de nuestro bebé las 24 horas al día va a crecer mal y entonces ya no me va a querer y no me va a aceptar y va a tener un apego inseguro, etc. No, eso no es tan así, ¿cierto? O sea, el bebé necesita sentir como que tiene su respaldo, que tiene su mamá, pero no necesariamente las 24 horas estar encima de él. En la medida de lo posible, el mayor tiempo que se pueda tener cargado, si quieren hacer colecho, que es dormir con ellos y todo, eso lo pueden hacer. Pero el hecho de que, por ejemplo, Rocío haya salido a trabajar antes de tiempo, no quiere decir que su bebé o que su hijo vaya a ser una persona insegura o que vaya a tener algún tipo de alteración a nivel mental. Perdón, el sobrino, sí. ¿Es diferente el apego y el afecto? Sí. Sí, sí, el afecto es lo que yo le ofrezco a la persona, ¿cierto? Y el apego es esa vinculación que yo tengo con mi bebé. Sí, lo pregunto porque muchas veces uno es temeroso dejar a su bebé con otra persona pensando en que lo prefiera por encima de uno, que comparta más tiempo que con uno y eso también lo llena a uno de angustias y de miedos y le cuesta delegar, cuando delegar podría ser la solución a muchas de las angustias. Claro. Uno puede hacerlo perfectamente con una persona que uno sienta de confianza, ¿cierto? No es como cualquier persona que llegó, sino que uno sienta que va a estar en buenas manos su bebé y perfectamente lo puede hacer y eso no quiere decir que uno va a dejar de ser esa figura de apego para su hijo, ¿cierto? Y apego tampoco es sobreprotección. No. Exactamente, esa es como la tendencia, como lo que la gente tiende a pensar, ¿cierto? Que tengo que sobreproteger a mi bebé porque es un bebé indefenso. No, ellos sí nacen como muy frágiles en muchas cosas, pero también ellos van adquiriendo habilidades y van siendo capaces de muchas otras, entonces... Muy bien, un tema bien interesante del que todavía tenemos bastantes dudas y que resolveremos después de este corte al que de nuevo nos vamos con José Saramago. La frase, ser padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente el de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro. Recuerdan, fue apenas un préstamo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Noa y Ema están en nuestro Mamaracia, a quien pueden enviar ustedes videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Queremos conocer también esas ocurrencias de los pequeños que en tantas circunstancias nos sorprenden con frases y preguntas que nos dan... Sorprendidos, agradecidos. Club, como es Mónica, la boca errada. Paso a Paso, arroba a telemedellín.tv. Estamos hablando hoy de salud mental perinatal justo porque el... ¿Qué fecha de agosto? 30 de agosto. El 30 de agosto se va a realizar un evento organizado por la IAN. ¿En qué consiste? ¿Qué es la IAN y cómo se llama este evento? Bueno, el evento se llama... Es la primera jornada de apego que vamos a realizar el 30 de agosto en el Centro Comercial San Diego. Y la IAN es la International Attachment Network, que es una red mundial del apego y acá en Medellín pues tenemos como nuestro capítulo antiguo y capítulo Colombia y digamos que la casa matriz de ellos está en Londres, ¿sí? Eso, en Europa pues. Y la idea de esto es como crear un poquito de conciencia y hacer que la gente conozca qué es el apego, la importancia del apego, no solamente desde el punto de vista de la maternidad y con los hijos, sino que esto se puede como mostrar en diferentes ámbitos en la vida. Y eso es lo que queremos hacer a través de esta jornada. ¿Cómo puede la gente asistir? ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, hay que inscribirse. Hay un formulario que está en línea para inscripción. ¿Es gratis? Es gratis, exactamente. Entrada libre para las personas que quieran y la jornada se va a llevar a cabo, como les dije ahorita, el 30 de agosto desde las 8 de la mañana. ¿Cuál es la página para inscribirse? A través de la IAN. Ajá. Lo buscan así en internet y lo pueden encontrar fácilmente. I-A-N. I-A-N, sí, señor. I-A-N. Muy bien. Seguimos entonces desarrollando el tema porque tiene todo que ver con nuestra vida real y es cómo nos afecta esa salud mental el que dirán los consejos. El duerma para este lado, el colchón antirreflujo, el dele esto, un dele esto, no le cambie el pañal, cámbiale el pañal, no le de tetas, saquele gases así, para abajo, para arriba, para un lado, para el otro. Que termina el afecto de la salud mental hasta de la pareja. Ay, Dios mío. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Sí, en realidad, el escuchar como tanta gente que viene a contar la experiencia, ¿cierto? Es que a mí como mamá me pasó esto y es horrible y fue lo peor, o en fin, tantas cosas que se vienen como y tantos mitos urbanos que uno llega a encontrar. Entonces, la mamá de uno inclusive le dice, no, pero es que cuando usted nació yo la ponía boca abajo y ahorita van a decir que boca abajo no se puede, sino que tiene que ser boca arriba, ponga la boca abajo que eso no le pasa nada. Y empiezan a surgir un montón de cosas que claramente, pues una persona que no ha tenido la experiencia de la maternidad y de todas formas cada experiencia es diferente con cada hijo, hace que nos vamos llenando de angustia, de ansiedad, de tantas preguntas, desde el desconocimiento, ¿sí? Entonces, yo pensaré que aquí lo más importante es empezar a informarnos, pero no puedes, como en cualquier página, en internet o lo que sea, sino con personas en realidad que estén formadas en el área de la salud y que nos puedan guiar y decir, bueno, mira, esto sí puede ser, esto no puede ser, es mejor, esto lo puedes hacer de esta manera o es de otra. Y aprender a filtrar, ¿no? También, funciona mucho el sí, gracias, tomaré nota y... Lo que pasa es que estando embarazada, el estar embarazo y el estar en el posparto, pues hace que muchas veces filtrar no sea tan sencillo por la sensibilidad que tenemos, ¿cierto? Entonces, eso hace que cualquier cosa, y no parece que no sé quién me dijo que tenía que serlo de esta forma, pero entonces no sé qué. Y yo pienso que lo fundamental, uno como mujer, es seguir el instinto de madre, o sea, ¿qué me dice mi instinto que yo debo hacer ante esta situación en particular? Porque, Juliana, además de aprender a filtrar, que no es fácil, es también aprender a reconocer o saber en qué momento reconocer, yo necesito ayuda. De acuerdo. Como mujer, como pareja también, ella llega, se llega a un punto, ¿cuándo debe una mujer, una pareja, ayudar, sí? Es decir, yo necesito una psiquiatra perinatal como vos, que me ayude a salir de esto. peripiquiatra. Yo pienso que, por eso me gustó como tanto lo que comentó Sara inicialmente, ¿cierto? Cuando yo siento que estas cosas que a mí me dicen sobrepasan mis emociones, ya me están angustiando demasiado, yo no estoy durmiendo bien porque es que estoy muy preocupada, o empiezo a llorar mucho, como que siento que cualquier cosa me está afectando y que cualquier cosa mínima se me está volviendo un mundo, en ese momento yo dar como un alto y decir, bueno, ¿saben qué? Yo pienso que debo buscar ayuda profesional, ¿cierto? Sea por un psiquiatra, o sea con un psicólogo, o con cualquier profesional del área de la salud mental para que nos guíe un poquito más en este camino. ¿Un comportamiento así durante el embarazo puede anticipar una depresión postparto? No necesariamente. ¿Es predecible? ¿Hay personas o embarazos o condiciones, más bien durante el embarazo, que facilitan se detone una depresión postparto? Sí, claro. El hecho, o sea, como les estaba explicando ahora, hay ciertas cosas que son permitidas, ¿cierto? Digamos que en el primer trimestre generalmente hay un poco más de sentimientos de depresión, ¿cierto? Porque es esta noticia de, bueno, viene un bebé, yo que pensaba hacer, no sé, estudiar, o pensaba hacer otro tipo de cosas y como que se me cambian la vida y todo. Pero digamos que pueden durar unos días estos síntomas, como esta tristeza y todo, hasta que llega el momento de la aceptación. Y en el tercer trimestre del embarazo es mucho más esperada la ansiedad, ¿sí? Porque es que ya van a ser y entonces como, y viene bien y no tengo las cosas listas y entonces me falta, me falta el esterilizador que no lo conseguí, etc. Entonces esas cosas son normales y esperadas en el embarazo. ¿Qué no es normal y esperado? Que empiecen a sentirse desde el primer momento una, como que una angustia en exceso, llanto, que ya la persona no pueda dormir, ¿cierto? No solamente por la dificultad del dolor de espalda y no acomodo la barriga, sino porque es que no logro conciliar el sueño, que tenga una pensadera constante y la angustia lo sobrepase. Si uno lo detecta digamos a tiempo, toma medidas y busca ayuda, ¿se puede evitar esa depresión postparto o al que le van a darle guarda? Ambas cosas. ¿Cómo así? Uno podría evitarlo, ¿cierto? Cuando puede corregir ciertos factores que me pueden desencadenar esa depresión. Por ejemplo, no tengo una buena red de apoyo, necesito a alguien, a mi mamá o a mi esposo, una pareja, alguien como que esté ahí conmigo. Mejorar ese tipo de cosas ayudan mucho. Sin embargo, si una persona tiene un antecedente de sufrir de depresión antes de estar en embarazo, ¿cierto? De sufrir de trastorno afectivo bipolar o de haber tenido un embarazo y previamente haber sufrido de depresión durante el embarazo, eso nos pone en riesgo mucho más alto de sufrir depresión durante el embarazo. Pues, y cuál es además finalmente ya para pues terminar lo que nos toca porque aquí podríamos quedarnos, ¿cuál es el llamado a las personas que están viendo esto desde afuera con respecto a quién o a esa madre que está pasando por todo esto? Yo siempre les digo a las mamás saben que no están solas, o sea, hay muchas mujeres que están pasando por esto, hay muchas parejas que están pasando por esto, porque esto no es solamente de la mujer sino también del hombre como acompañante durante el proceso y si se sienten que las cosas se les están saliendo un poquito de control, que esta angustia que sienten no la logran manejar, que se sienten muy tristes en un momento que en realidad pues según la teoría debería ser un momento de felicidad que busquen ayuda profesional. Muy bien. Y si lo que les da a ustedes es la depresión post programa, pues recuerden que este programa lo pueden repetir mañana a las 8 de la mañana o buscarlo en nuestra página en YouTube están todos los programas que se van subiendo ahí cada vez que van saliendo. Muchas gracias, un tema bien interesante al que pocas veces le prestamos atención y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde así que párenle bolas, reconozcanlo, sepan decir yo necesito ayuda y quienes están afuera a tratar de juzgar un poco menos porque esto es una carga hormonal fuerte como lo hablábamos también el viernes en el tema de la depresión y los intentos de suicidio que a veces no controlamos. Un abrazo fuerte que tengan un feliz resto de día y aquí estaremos como siempre mañana a las 2 de la tarde. Chao, chao. Programen al abuelo de una vez para el programa de mañana. Exacto.